En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes del mensaje de Evo Morales por esta Navidad. Evo Morales mencionó que duele ver cómo hoy hay tanta pobreza en el mundo. Evo Morales, pues, le desea a todos que este 2024 sea un año mejor para cada uno de nosotros. Hoy también desde aquí le mando un fuerte saludo a todos, a todos a nivel mundial. Vamos a escuchar pasajes, pues, cómo se llevó a cabo también el día de ayer la premiación de la carrera pedestre 10K 2023, categoría señor desde el municipio de Entre Ríos, donde estuvo presente el senador Andrónico Rodríguez, también estuvo presente el líder de América Evo Morales. Hermanas y hermanos, las fiestas del fin del año sean de una profunda reflexión en nuestra familia y la gran familia boliviana. Para superar cualquier adversidad con unidad, hermandad y solidaridad. Para fortalecer los aciertos por la vida y por la humanidad. Debemos unirnos con más conciencia y con la esperanza de lograr la paz con justicia social. Duele mucho ver tantas familias en el mundo sin alimento ni medicamento. Duele ver cómo destruimos nuestro hogar, la madre tierra. Duele ver cómo nos destruimos en ser hermanos unos a otros. Duele tanto ser testigos de un sistema que lleva a tantas guerras, haciendo víctimas a nuestras niñas y niñas en el mundo. El 2024 es el año de luchas y victorias. De planes humildes en los cinco continentes. Querido pueblo, feliz Navidad y próspero año nuevo. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Agradecemos las palabras del hermano Emilio Rojas Lecaro, alcalde municipal de Entre Ríos. Por supuesto, dando la bienvenida a todos y cada uno de los visitantes que han llegado hasta nuestra región desde distintos puntos del país para competir en esta última carrera de la carrera 10. ¡Bienvenidos entonces! Y continuamos y vamos a ceder la palabra ahora al hermano Leonardo Loza, senador, para que pueda también dirigirse a todo el público. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas felicidades, al año nuestro compromiso de seguir organizando este tipo de actividades a nivel de las circunstancias del tópico de nuestro rango. Muchas gracias, una pausa. Por supuesto agradecemos también las palabras del hermano Leonardo Loza. De la misma manera vamos a continuar y vamos a ceder las palabras de circunstancia también en esta oportunidad al hermano Andrónico de Ríguez, presidente del Senado y además ejecutivo de la Federación Manuel Bolón. ¡Fuerte los aplausos! Muchas gracias, saludos, hermano presidente Evo, hermano alcalde, nuestro hermano Leonardo, quien es física, de la Federación Chimoré, presidente José, José Carlos, que es la comunidad ejecutiva de varones y mujeres, a toda la población de Río Blanco, del municipio de Entre Ríos, gran saludo a todos los atletas en sus diferentes categorías. Importante destacar y rescatar esta iniciativa que se ha convertido prácticamente en un patrimonio deportivo de la región del tópico de Cochabamba. No es una ciudad deportiva, que se ha convertido prácticamente en una ciudad deportiva a nivel nacional en la gestión del presidente, nuestro hermano Evo. Sin embargo, hoy seguimos viviendo en la región del trópico de Cochabamba Por eso felicitar a toda la población que acompaña Principalmente a los deportistas, atletas Que ya prácticamente lo toman en algo propio De la región del trópico de Cochabamba, la carrera pedestre Felicidades a cada uno de los participantes Y por supuesto felicitar esta iniciativa De nuestra región del trópico de Cochabamba La cabeza de nuestro hermano O Esto continúa, con seguridad va a ser importante Llevar a cabo en las diferentes Bueno, en los diferentes municipios y distritos O sea, muchos, así como las ferias Llevamos a cabo, no solamente a nivel municipal Sino a nivel de distritos, a nivel central Las ferias productivas de la misma forma Con seguridad, este tipo de actividades Que no solo es para integrar a la población Sino por el bien de la salud Es importante llevar a cabo en diferentes distritos De cada uno de los municipios de todo el trópico de Cochabamba Felicidades, queridos hermanos Semanas, nuevamente, tratamos esta Esta grande iniciativa que se va continuando Con mucha fuerza en toda la región del trópico de Cochabamba Y nuestro hermano O, que con mucha fuerza Siendo presidente, ahora como presidente De la dirección nacional del mar Y por supuesto de la región del trópico de Cochabamba De las seis federaciones Continuamos llevando a cabo Y por eso queremos, a través de los medios Y de las redes sociales Destacar esta gran iniciativa Que continúa, no solo para integrar a la población Sino por el bien de la salud Misma de todos los deportistas Y de todos, absolutamente Felicidades Y por supuesto, hermano alcalde Que ha tomado la iniciativa de llevar a cabo ahora Desde el glomulo al río blanco Importante la actividad que se vaya a desarrollar Como protagonista, en este caso Distrito 2 De Municipio de Entrevías Como población del río blanco Muchísimas gracias Y felicidades nuevamente A los campeones y atletas De esta gran carrera pdc Muchas gracias, hermanos Agradecemos las palabras también De nuestro hermano Bruno Rodríguez Por supuesto Que hoy vamos a ver bien Ya se viene haciendo costumbre Ese tipo de eventos En la región del trópico de Cochabamba Impulsados por supuesto Por el hermano Edo Morales En la región de Equ Frontier Bien hermanos Vamos a ifilar ahora Las palabras Y en la consulta del evento De esta cadera Vierta A nuestro hermano Edo Morales Ahima Presidente y deh EK De la formuladora De la C Emir nombrada De la Ckeln de México Buenas vueltas Con sus propias Gracias a todos y a todos Un saludo En el grado En el grado El plégano En elBC En el grado En el grado En el grado Y el grado los ejércoles, dirigentes los restos sus familiares a ser de a todos con esta carrera de serrano el año deportivo de los entrenamientos este esfuerzo de alcaldes de la agresión sindical no es un embargo está bien desasos perdido un hermano que corría permanente nunca el año el año primera vez una maratona de México vamos a aplicar los regracos a todos los matrimoniales cuando intensificamos cuando permanentemente convocamos a ellos y seguimos las palabras cuando no reconocieron el corrión acá en la zona del trópico con eso se financiaba con eso se financiaba su entrenamiento por eso ahora se van a poder conocer presencia compañera la verdad que está saliendo durante el próximo año la provincia de San Pueblo para que no reconocieron chicas y los chicos que están corriendo entrando y también hay unidad de legales ¿saben? José Alberto Pórico 10 años a que no exista ni diversa en Panamericanos no se escondió de la idea de bronce Panamericanos no se escondió desde toda México y hace unas semanas igualmente Brisa, Gamos Calo de la idea educativa de Santelina, Chistirí y Trópico de la Segunda en Panamericano de la idea de oro y fuerte aplauso para el chico o la chica que no está representando desde el grado de Panamericano y no lo está en el grado en el señor en el grado y en el señor en el grado de la nación de gestión sería importante cómo auspiciar no cuesta mucho y si no podría ser íntegamente campeonato con el momento de ajedrez de niños niñas jóvenes y que no hay talento que sorprenda en Sudamérica y en Panamericano 에서도 y que noغas de la nación de la Nación de París de El Esco de un momento que necesita hacer ejercicios a venidos con la Nación Nacional que no vaya para en cáodu con cobertos, transportistas cada día sentados, y de mañana por medio de caminar media hora, en total media hora, es un día bastante el tema de salud. En Estados Unidos, el mayor porcentaje de muertos es por obesidad. La mayor parte de la gente muere en Estados Unidos por gordo, por gordo de la expresión. Claro, lo peor es que trabaje en el chaco cada día, está físicamente preparado, y también hechas las actividades, se tienen tiendas, cocinas, transportistas, el hombre que también acompaña la recomendación para la vida de la vida, en la noche, saque una media hora de caminata, una media de coche, y servir para la salud. Felicitarle a los grandes, su equipo de trabajo, con el machacamiento, sañando, el próximo año, febrero, 11 de la cara. Me tengo una apuesta, Edo, Andrónico, no se vamos a comer en primera carrera del próximo año. La respuesta de las seis generaciones. Agradecemos las palabras de nuestro hermano presidente Hilo Morales Aida, por supuesto. No. No.